Bien amigos y aquí seguimos en el avance de la casita, pues la verdad que estamos bastante atrasados porque la verdad a los muchachos les afectó bastante lo que es el sol y como la lámina calienta bastante pues la verdad que, bueno yo digo que poco, pero en realidad se ha hecho ya bastante, ¿verdad? y pues pueden venir a ver y se pueden dar cuenta ya sobre esta parte ya avanzaron los muchachos ya lo que es la parte de la parte de atrás, pues ya los muchachos ya aquí, ya solo les toca sellar aquí la parte de abajo ya vamos avanzando pues estábamos pensando, ¿verdad? que a ver si vamos a terminar ahora también, ¿verdad? bien, ya vamos avanzando bastante bueno y así es como se ha avanzado en el proyecto, lamentablemente no salió como esperábamos, de terminar luego, de avanzar pues se nos complicó un poco porque pues los tornillos no salieron muy buenos, entonces ahí están luchando para que la casa quede... bien, bien, bien y que quede lo más bonito posible que pueda quedar sí, todo lo que estaban diciendo ellos sí, tiene que quedar bien cerrada, o sea, tiene que quedar de ahí arriba topadita para que no se les meta el agua, entonces tienen que corregir algún error, entonces eso lleva tiempo y pues ahí están avanzando, entonces ya poco a poco hace falta para terminar en laminar el techo ya se puso, ya se puso, ya se pusieron las paredes de lamina y ahí ya solo falta la parte de enfrente de enfrente la ventana y la puerta así es entonces, ¿cómo se siente usted de que ya casi ya pronto se está llevando a cabo la terminación? pues la verdad se siente una cosa como de felicidad, pues sí, es una gran felicidad para esta familia como para nosotros también, ¿verdad? porque cada proyecto que se ha llevado a cabo, pues se ha hecho con toda la actitud y la verdad que sí, es de mucha bendición para estas personas que se están ayudando y mayormente para los niños, ¿verdad? porque nos damos cuenta que ellos lo necesitan más, porque nos estaban dando cuenta que los niños dormían en el suelo y aparte de eso se les entraba el agua y también el suelo estaba muy húmedo pues eso es lo que les estaba afectando a ellos también y por esa razón es que estaban ellos enfermos así es, entonces ¿qué nos dice el Raúl? ¿Handa cansado? sí, un poquito, pero vamos, queremos terminar aquí rápido, va, esto puede ser un alcalde para que podamos terminar de caminar ahí atrás porque él es mi ayudante, va, ya está el barrio no había parado sí, ya te estaba enfocando que estaba haciendo fuerza la lámina, así trabajando ahí salió un pedacito seguimos, seguimos, aquí está la familia mexicana observando su casa hola, ¿cómo miran ustedes? chula ¿le gusta? la verdad que se ve bien bonito y bien fresco les va a quedar sí, está bien bonito, gracias, este, ya está, ya está bien lo que está, ya va a quedar bien bien y hoy lo vamos a terminar aquí, aunque sea noche, pero lo terminamos sí, pues es cierto, gracias sí, y doña Angélica, ¿qué dice? me siento muy feliz porque ya, más que todo, ya está bien, todo mi casita ya sí y primeramente ya sale aquí abajo la nena chiquita, ¿cómo se llama? Marcela, ¿verdad? Marcela ella se parece mucho a usted ¿sí? ¿no le han dicho eso? no ah, se parece mucho entonces ahí anda su esposo también cerrando los agujeritos de abajo emparejando la tierra entonces por ahí podemos observar la pimpocho como es que se escala para poder marcar ahí entonces ahí... ¿qué haces ahí arriba la pimpocho? así como para que quede así como está ya ve, a modo de que la luz pues no entre estamos colocando la lámina y marcando de una vez y ya va a ver que el compañero pues lo corta, y otros clavos y otros vuelven a poner ¿estás cansado, mamá? para que sí, estamos cansados todos y además la gasolina no nos alcanzó fuimos de gasolina los niños no nos alcanzaron fuimos a traer y todavía como que van a hacer falta un poquito la luz y como que si no, todo apunta que no vamos a terminar hoy porque aquí a las cinco y media no se puede trabajar sí, pues por la luz por la luz, aquí no hay energía eléctrica es cierto, no me acordaba ahí estamos con una planta sí entonces la planta es la que está salando la energía y después es que... ahí está viendo traer gasolina bueno amigos entonces así es como va la casa la verdad es que es una casa bien bonita miren desde este ángulo ustedes pueden ver ahí de que Frey anda changueandose pero realmente se nos vino el agua a Frey ustedes miran que uno molesta y todo pero uno anda trabajando claro tienen un tiempo ratito ahí libre es porque están viendo la lámina para cortar bueno entonces vamos voy a ir allá Frey voy a ir allá ya que están quitando la lámina muchachos perdón pues resulta de que van a tapar esto eh lo van a tapar porque está lloviendo esperemos de que no afecte demasiado ajá y así es como se mira la casa sinceramente eh pasó de tener esa casita a una mejor casa vuelvo a repetir muchos dirán que es un horno y todo eso pero no, 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 no la casa cuenta con una tecnología fenomenal miren ve ahí estamos entonces esperemos acá ustedes pueden ver a todos los integrantes pues se están meneando debido a que el agua se nos vino encima ajá no es mi culebrita me voy a encontrar por aquí chamoy te vas a mojar te vas a mojar Sandra no entramos todas las mochilas de todas mira lo que pasa lo que pasa es que ahí te entra tu mochila ya viene el agua ajá entonces mira vaya que ya hemos hecho ya nos podemos librar de la lluvia entonces también gracias 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 y yo y yo que pensé que se había terminado el invierno y cuando viste que como que están caiendo las últimas lluvias ok entonces ya vamos avanzando y pues ya se va a pasar las últimas lluvias y ya las últimas lluvias bueno amigos entonces acá se hizo el marco para la puerta ustedes pueden ver ahí para la ventana y allá en un rato se va a colocar la puerta vean la inteligencia de estos jóvenes wow esta casa va a quedar la mera todos muchachos y seguimos acá ustedes ya vieron de que el agua pues se nos vino encima no en su totalidad pero ya nos podemos mojar verdad les doy esta vista porque muchos son amantes ahí a la naturaleza y así es como está el día de hoy acá miren miren tan bonito se mira todo pero realmente en estos lugares es donde las necesidades pues se hacen más presentes verdad y miren esta familia vive en medio de un bosque imagínense ustedes a muchos les gustaría vivir acá y a muchos no verdad donde está la niña allá es donde colocan su hamaca miren ve y ahí es donde descansamos nosotros bueno así es como se mira desde este ángulo miren ve qué pasó ah ahí va bueno entonces ya los chicos están cansados están viendo ahí que unos no están haciendo nada por debido a que no se puede trabajar mucho ahí verdad no se puede trabajar bueno muchos sí pero no todos ahí en la misma cantidad todito va qué pasó ahí levantan la basura muchachas ya lo pasé chito qué pucha que has soldado por aquí miramos estás cansado ya pocas ah y mi hermana también qué tal hermana estás cansada no sí estoy bien cansada como mira la casita chula no está bien bonita a que sí mmm a que sí a que sí ala acá tenemos acá a nuestra estimada qué pasó para carmen estás triste estoy observando estás triste verdad no ya no ya no ya no o sea que si lo estabas un poquito a veces por más de que sonrías pero si tu tristeza es interno y realmente no sabes cómo disimularlo se echa a ver es mucho mejor que nunca por qué porque es muy feliz ok feliz porque se hizo la casa o qué pues sí la verdad que sí es un motivo de felicidad ajá para la familia y para nosotros también es motivo de felicidad también porque es un proyecto bueno entonces hoy sí ya tenemos a Sandra acá acá están las dos carmen una carmen por allá ala para disparar directo al corazón de charlie brown no desde el par no para disparar por mí pal pa 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 ala en este es un maestro para mí lo que me da miedo es con lo que cortan alambra por qué no sé cera ajá pero me da mucho nervios agarrarlo porque yo siento que no lo va a pasar al bucho mira si me corto o corto a alguien no 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 me atreví dijo a cortar la lámina en serio bueno muchachos acá así es cómo está quedando la lámina En un rato más voy a enfocar la puerta Pero con esto nos despedimos Y opinen ustedes Dejen sus comentarios que tan buena O que tan mala está la casa Unos lo pueden hacer mejor Unos lo pueden hacer peor Ustedes opinen pero esta es la de nosotros Esta es la casa de lámina oficial De Soya Pink A eso es a lo que nos referíamos De que teníamos que recaudar todos los fondos Debido a que esta casa por muy sencilla Que se mire de lámina pero requiere de mucho Muchos recursos económicos Entonces con esto nos despedimos Y nos vemos ahí en una próxima Los que no se han suscrito que se suscriban Y si se van a suscribir Activen las notificaciones para que Este canal crezca más Nos vemos pues, adiós mexicana